Y tenemos también la opción de, si quieren ser afiliados, elegir a qué producto se quieren afiliar y tomar acción, que es básicamente afiliarse al producto. Aquí recordemos, Hotmart tiene un mercado de afiliados en donde ustedes pueden entrar y elegir el producto que más se acomode a las necesidades que tienen ustedes como afiliado. Ahí vamos a ver un poquito de algunos tips importantes para que consideren a la hora de afiliarse a un producto y vamos a ver que afiliarse también es bastante, bastante sencillo. Quiero ser afiliado, pero no sé por dónde empezar. No te preocupes. Lo que tenemos que hacer es elegir un producto y afiliarte a él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bastante sencillo. Dentro de la plataforma, yo les platicaba hace un momento, tenemos el mercado de afiliación. En este mercado voy a encontrar todos los productos que estén disponibles para que yo me pueda afiliar y que obviamente quisieron aparecer dentro de este mercado. Voy a encontrar algunas categorías, incluso por segmentos. Si yo quiero hablar de un tema en específico, puedo irme directo a ese segmento y puedo entrar a ver el producto. Puedo utilizar los filtros para buscar los productos que se adecúen mucho más a mi audiencia. Si yo, por ejemplo, hablo en mi blog de contenido nutricional, pues obviamente también puedo buscar dentro del Hotmart contenido que vaya acorde a esto y que sea mucho más sencillo que pueda vender y que también pueda llegar a estas audiencias, que pueda ser un match. Entonces, ubicamos en pantalla los posibles filtros que tienen ustedes para que sea mucho más sencillo, como las categorías, buscar directamente el nombre de un producto. Si ustedes ya ubican un producto exitoso, quieren afiliarse a él, pueden buscarlo directamente. Pueden buscar por el tipo de afiliación, abierta, cerrada, por el porcentaje de comisión. Puedo encontrar productos que lleguen hasta el 80% de comisión. Regla de asignación de comisiones, a quién le van a otorgar la comisión, al que cierra la venta, al que trae al lead o a ambos. El idioma del producto, el formato del producto, el precio que tiene este producto, la moneda en la que se vende y el país de donde surge también el producto, entre algunas opciones. Una vez que yo entro a este mercado, se va a ver muy similar a la pantalla que están viendo. Y ustedes pueden ver la comisión, la temperatura y pueden elegir el producto al que se quieren afiliar. Aquí uno de los tips. Ustedes pueden observar en pantalla que hay una estrellita en los productos. Esta estrellita para los productos que ya están evaluados determina la evaluación que emiten los compradores. Entonces, obviamente las evaluaciones que llegan a 5 son los productos mejor evaluados, pero no se dejen llevar solo por eso porque algunos productos no han sido evaluados. Entonces, esto también no es necesariamente un determinante. Tienen la temperatura. La temperatura indica qué tanto se está vendiendo un producto. Por ejemplo, yo puedo buscar en la categoría de los más calientes que me va a decir los productos que más están vendiendo en ese momento. Puedo ver también cuánto me voy a llevar de comisión si yo vendo este producto. Y desde ahí, hacerme una idea de cuántas ganancias podría llegar a tener. Entonces, este mercado es bastante sencillo. Una vez que ubicamos el producto, entro ahí y se va a ver como en la pantalla que tienen ahora. En donde justamente tenemos la parte de la estrellita que determina la evaluación que comentamos. El fueguito que determina qué tanto se está vendiendo. Y el blueprint. Para los que no conozcan el blueprint, es un sistema que puntúa los productos conforme a la información que proporciona. Y ojo aquí, creadores de contenido. Y las herramientas que usa. Entre más completo se considere un producto, en cuanto a herramientas y descripción, más va a tener alta este blueprint. Vemos que tengo el botón para afiliarme. Si es afiliación abierta, desde este momento, si yo le doy clic, ya puedo comenzar a venderlo. O si es bajo aprobación, necesito que el productor me autorice para que pueda comenzar a venderlo. Veo el precio máximo. Veo la comisión que me puedo llevar. Y algunas cuestiones de este programa de afiliados. ¿A quién le entregan la comisión? Cuenta con materiales de divulgación, que es este material para que vendas mucho más sencillo. ¿Tiene alguna otra página además de la página de pago? La cookie, por cuánto tiempo la va a considerar. Y si es afiliación por aprobación o abierta, como les comentaba hace unos minutos. Ahora, aquí vienen otros par de tips también. Cuando tu solicitud de afiliación sea aceptada, puedes encontrar tus links de divulgación en el menú azul de la izquierda. Entrar a tu cuenta, irte en productos, soy afiliado y después ir al producto para ver los enlaces de promoción. Este proceso es bastante, bastante sencillo. Ustedes también ya podrían estarse afiliando desde este momento y acceder a los productos a los que quieran afiliarse.